hola qué tal amigos bienvenidos al canal de diluentutos pc el día de hoy continuaremos con la serie de vídeos que venimos desarrollando sobre pseudocódigos en el programa ps in en esta ocasión vamos a determinar cuándo un número es primo para ello antes quiero mostrarte en pantalla cuál es la condición que determina cuando un número es primo entonces supongamos que un usuario ingresa el número 7 lo que debería hacer el programa es coger este número y dividirlo entre 1 entre 2 entre 3 entre 4 y así sucesivamente hasta que llegue al número 7 entonces una vez el programa hace esta operación debe determinar cuál es el conjunto de los números divisibles del dato que el usuario ingresó en este caso si ingresó el 7 entonces cuando el residuo da 0 quiere decir que ese número es divisible por el dato que se está dividiendo entonces en este caso solamente dos números logran que el residuo de la operación sea 0 entonces la condición para determinar si un número es primo o no es que éste sea divisible por 1 y a su vez por el mismo dicho lo anterior procedemos ahora a desarrollar el pseudocódigo en el programa entonces lo primero va a ser solicitar al usuario que ingrese un número entonces vamos a escribir aquí el mensaje que le va a aparecer al usuario voy a colocar por favor ingrese un número listo luego vamos a capturar ese número que en este caso lo voy a hacer en una variable a ahora vamos a utilizar un ciclo que va a ser el para y a este para le voy a dar una asignación inicial que la he llamado y y la voy a iniciar en el número 1 y esto va a ir hasta el dato que ingresa al usuario que en este caso es a cierto entonces que debe hacer la operación voy a colocar aquí una condición para preguntarle al programa que si el dato que ingresa al usuario cuando se divide entre y que y va a ir aumentando secuencialmente es decir aquí empieza entre 1 entre 2 entre 3 entre 4 hasta que llegue al mismo número que ingresa al usuario entonces va a evaluar el residuo de esta división de a entre y entonces si el residuo de la división es igual a 0 entonces sabríamos nosotros que el número que ingresa al usuario es divisible por el número que esté colocando y pero nos interesa determinar que un número sea divisible por él y por él mismo es decir que la condición sería que sea igual a 2 entonces para eso vamos a utilizar un contador que tú lo puedes llamar como tú quieras yo en este caso lo voy a llamar conté y voy a decir que conté se va a iniciar en 0 y que cuando en la división el residuo sea 0 pues va a llegar aquí y va a coger conté y ese mismo conté le va a sumar 1 cierto entonces ya aquí tenemos lo que necesitamos en nuestro programa luego lo que voy a hacer es venirme acá para el fin para y aquí en el fin para vamos a ingresar otra condición entonces vamos a decirle si conté que es la variable que estoy utilizando para contar cuántas veces se cumplió esta condición de aquí entonces si conté es igual a 2 cierto entonces allí nos daremos cuenta escribir que a el número que ingresa al usuario es un número primo de lo contrario entonces utilizamos si no escribir que a el número que ingresa al usuario no es un número primo creo que ya hemos terminado el pseudocódigo voy a dar clic aquí en ejecutar para hacer las pruebas voy a ingresar por ejemplo el número 4 entonces 4 no es un número primo porque porque 4 está divisible por 1 por 2 y por el mismo o sea que no cumple con la condición por eso no es un número primo voy a ingresar otro número por ejemplo el 6 y 6 no es un número primo porque porque es divisible por 1 por 2 por 3 y por el mismo o sea que no es un número primo en cambio si por ejemplo ingreso el número 7 7 es divisible por 1 y no es divisible ni por 2 ni por 3 ni por 4 ni por 5 ni por 6 únicamente por 7 o sea por el 1 y por el mismo entonces cumple con la condición lo mismo que si probara con el número 5 entonces 5 es un número primo quiere decir que es un número que es divisible por 1 y por el mismo bueno amigos esto es todo si te gustó el vídeo dale me gusta si conoces de personas que requieren de esta información por favor comparte si tienes algún comentario no dudes de hacerlo allí en la cajita de los comentarios y por último no olvides de suscribirte a mi canal muchísimas gracias y hasta un próximo vídeo chao